¡Vamos a las 35 capas de cerraria! ¡Vamos! ¡A ver! Según creaños, para las bonitas, repapes, amigos, Ken Ortiz ¡Vamos a una vez a ver! ¡Vale, se va a partir! ¡Así son que estén en los 10 vigentes! ¡Vale, se va a partir! ¡Vale, se va a partir! ¡Vale! ¡Vale, esta mañana, en qué vengo a salvarte! Y los monstruos buscó mi trasera feliz de la vida Y entre las tibes nacieron mi voz a las nubes Y en la camina del motivo me encantaron los mil señores ¡Vámonos en esa bomba, chiqui! Y ayer me amaneciendo y a la luz del día nos dio Que me amaneciendo y a la luz del día nos dio ¡Vámonos en esa bomba! ¡Vámonos en esa bomba! ¡Vámonos en esa bomba!